No, no, pero hace mucho sentido. Hace mucho sentido el hecho de que tú lo mencionaste ahorita. Hay personas que buscan una estructura, buscan cierta estabilidad, ¿no? Porque a veces creemos o en el ideal creemos que esa estabilidad financiera, sentimental, lo que sea, nos va a dar estabilidad emocional y no siempre es así. Sí, pero veamos lo que pasó a la situación. La estabilidad, aunque muchos la pensamos, muchos la creemos, la lloramos y es lo que abrazamos. No existe, güey. Viste lo que pasó con la pandemia, ¿sí? O sea, no sé cómo te fatico en el trabajo. Yo en realidad no tuve mucho problema en el trabajo. Yo tampoco. O sea, no, al contrario, güey. Hubieron muchas marcas que empezaron a meterse completamente a lo digital y dije, ay, cabrón. O sea, yo en mi, yo en mi, en mi ciudad, pues yo en mi oficina estaba solo, güey. Yo me iba en bicicleta. Yo, pues yo no dejé de trabajar ni de, ni de mi vida diaria cuando todo el mundo dentro de empresas o viste que todo cambió. Entonces, cuando, cuando ya empiezas a tener como flexibilidad, no, no nada más el hecho de que tienes un futuro así predicho y derecho, sino flexibilidad con todo lo que pueda pasar. Empiezas a tener la manera, una mejor disposición para, para acaparar ese tipo de problemas. Claro. Entonces, yo sí me fui del otro lado, ¿no? Completamente. O sea, yo no soy uno de mis compas que te dice, ajá, yo sí, no, yo sí me fui a la, sí. Dije, bueno, vamos a ver qué chingados es el mundo y qué tiene que ofrecerme, ¿no? Y yo sí me fui valiendo verga todo, ¿no? Pero algo que yo les decía mucho a mis amigos antes de irme era lo peor que puede pasar, güey, no es morirme, ¿no? Porque porque me voy a morir y yo ni me voy a dar cuenta, güey. O sea, lo peor que puede pasar, güey, es que todo me salga mal y que pierda todo el dinero o me roben mi mochila con las tabletas, con el iPad, con todo mi equipo, de que me roben y me queden sin un peso, güey. ¿Qué me va a tocar hacer? Llamarle a mi familia, chillarles y decirle páguenme un vuelo de donde esté, regresar y regresar a algo que en realidad yo ya tenía, una ciudad, o sea, un departamento, un espacio, ¿no? Entonces, el regresar a algo que ya existía no es completamente mal y uno regresa no completamente siendo como fue, sino pues ya con dos, tres problemas nuevos, ya sabes, pinche, por dónde darle los vergasos y puedes volver a, puedes volver a hacerlo.